La huelga solo es huelga y es indefinida 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 Señores, en breve momento terminaremos con este piquel informativo con este corte de carreteras simbólico que se ha realizado aquí para intentar hereditarle a los propios trabajadores que se están convirtiendo en los produidores de sus cadenas cuando están intentando ir a trabajar en una jornada huelga general les encuentran todo lo que les están haciendo no solo les están recortando los medicamentos les están obligando a pagar un sitio reductivo por los mismos incluso los de primera necesidad no solo les están tirando la ayuda a los parados a los parados de larga duración no solo les están tirando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes a esta gente les están quitando la tarjeta de novedad de lo cual, un entriste de comprabajo están recortándole a todo el mundo y sin embargo, no obstante ustedes están yendo a trabajar son buenos esquiones que es la peor palabra que se le puede decir a un trabajador ¡La están matando! ¡A la huelga! ¡Jueyga! invitations ¡Jueyga! 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 ¡Jueyga!